Saludos, sean bienvenidos a una entrega más de esta producción especial Meste de la Patria, Telenor, Honor y Gloria. En el día de hoy vamos a conversar sobre el rol de los trinitarios y para ello nos acompaña aquí Arsenio Breton, quien es profesor de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Saludos, bienvenidos maestro. Muchas gracias Jerián por invitarme en esta serie de programaciones en conmemoración del 177 aniversario de la gesta gloriosa de la independencia nacional. Me parece que es proficio y bastante interesante el trabajo que está realizando Telenor en ese sentido. Gracias. Maestro, para hablar del rol de los trinitarios en el proyecto de independencia necesariamente tenemos que remontarnos al contexto en el que se fundó la Trinitaria. Correcto. ¿Cómo se da esto? Todo el mundo sabe que hay un proceso de independencia que viven los pueblos latinoamericanos después de la ocupación de España por parte de Napoleón Bonaparte en su época en que se convirtió en emperador de Europa y de Francia y que al ocupar a España entonces se inició todo un proceso de independencia en América del Sur. Que esas independencias en América del Sur comenzaron en Argentina, en Chile, se desplazaron a Venezuela y que en un espacio de los años del 10 al México, del 10 al 1810 a 1826 se completa un periodo de independencias de América Latina con la independencia de Bolivia con la independencia última que va a ser en América del Sur, la del Perú en 1826 que va a ser la más difícil y que ese pensamiento de independencia que había tenido mucha vigencia en Venezuela y que había inclusive iniciado en Haití, indudablemente proceso independentista del continente americano después de Estados Unidos es en Haití que se da es decir, el 1 de enero de 1804 y de alguna manera va permeando a todo el territorio latinoamericano la independencia de Haití y después la ocupación de España por Napoleón también incide para que los pueblos latinoamericanos comiencen a manifestar su rechazo, su repulsa a la discriminación que hacía España que trataba a los criollos como súditos en ese contexto el territorio dominicano inicia su proceso, su pensamiento de independencia en 1808 con el pensamiento de Siriaco Ramírez que va a acompañar a Juan Sánchez Ramírez que es conservador porque los historiadores dicen que a lo largo de la historia un pensamiento conservador ha sido más perenne, más persistente que un pensamiento liberal y entonces en ese contexto, en la guerra de reconquista de 1808 este territorio que estaba ocupado por Francia desde 1804 participa Siriaco Ramírez que es un comerciante de Asua que tiene relaciones con Haití en el comercio y que entonces es el primero que plasma y plantea las ideas de independencia en este territorio y bueno, y hay que remontar ese pensamiento de independencia a los mismos rasgos culturales a la misma formación del pueblo dominicano porque los aspectos culturales es decir, el pueblo dominicano surge en un contexto de soledad en un contexto prácticamente de abandono de 1808 a 1821 1809 a 1821 aquí vive lo que se llama la España boba pero era boba en tanto España estaba ocupada por Francia y en ese contexto pues España abandona prácticamente este territorio y aunque manda gobernadores las condiciones económicas se vuelven precarias y entre 1815 y 1816 comienzan a aparecer emisarios que vienen de Venezuela y que vienen de otros territorios que vienen a plantear y a sugerir la necesidad de una independencia en este territorio hasta que en 1821 se produjo según Pedro Mir Pedro Mir en nociones de periodo de la historia habla de que la primera independencia dominicana fue en 1821 pero que fue una independencia conservadora la llamada independencia del Haití español o mejor conocido como independencia efímera entonces esa independencia no llenó las expectativas de las masas populares que se habían forjado la esperanza por ejemplo de que se eliminara la esclavitud de que la participación del voto en la constitución inclusive creada por Núñez de Cáceres se estableció solo el voto para el que tenía propiedades el que no tenía propiedades no podía votar pero siguió así aún después de 1844 sí sí pero después de 1844 siguió así por la imposición de Pedro Santana es decir al Pedro Santana imponerse en 1844 mediante un golpe de Estado y tomar el poder como sector conservador entonces los ideales trinitarios no se impusieron después sino que quedaron subyugados y sujetos a la dominación del pensamiento conservador que se evidenció con Pedro Santana pero el profesor Juan Bosch habla de que y así apuntan varios historiadores de que el proceso inicia con la ocupación haitiana que la ocupación haitiana de 1822 por Goyer conocido en un momento como Goyer cuando unifica a Haití y ocupa este territorio para ponerlo bajo el dominio de Haití en calidad de 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 Estado dominado es decir dominado anexado a Haití y por consiguiente Haití envió gobernadores aquí y Núñez de Cáceres le entregó le entregó la llave de la ciudad a a Goyer cuando cuando ocupó este territorio que algo no dice de ocupación pacífica pero pero Goyer dijo que venía venía con un ejército imponente que venía como amigo pero que venía con un ejército imponente bueno porque eh la república de Haití quería saldar sus necesidades de tierra al unificarse el norte y el sur en 1818 1820 con la muerte de Christopher porque Haití estuvo dividido de 1808 a 1818 estuvo dividido en el norte y en el sur y sería para 1820 cuando Haití se unifica el norte y el sur entonces el presidente Goyer mejor conocido como Goyer le planteó a los generales de Haití que él resolvería la necesidad de tierra en Haití ocupando este territorio ya se sabía que en 1800 1805 de Saline trató de tomar este territorio pero no no pudo tomarlo cuando la dominación francesa de este territorio de la isla y que el proceso que se va a dar de 1822 va a crear un germen va a crear una especie de ciertamente de desarrollo mercantil desarrollo mercantil y ese desarrollo mercantil va a auspiciar las condiciones para crear una clase media una clase media auspiciada porque Goyer no pudo nunca eliminar los terrenos comuneros ni aplicar el famoso código rural que estableció en 1826 que ese código rural establecía que la gente tenía que trabajar en grandes plantaciones agrícolas para la exportación para poderle pagar a Francia poderle pagar a Francia la indemnización que Francia pedía para los antiguos propietarios de las grandes plantaciones que tenían en Haití tras la independencia entonces ese proceso se va a dar y el pueblo se va a resistir a que se aplique aquí el código rural y que se cobre unos 30 millones de francos que se estableció a este territorio pagar a Haití para pagar la deuda de indemnización con Francia Maestro a propósito de que usted acaba de decir clase media ¿cuál era la condición socioeconómica de los trinitarios? Los trinitarios eran sobre todo hijos de comerciantes hijos de comerciantes eran estudiantes eran ciertamente intelectuales porque porque aunque la universidad estaba cerrada pero recibían educación particular por ejemplo el caso de Duarte Duarte recibe instrucción y educación particular que la paga a sus padres Juan José Juan José Duarte que es un comerciante que tiene un establecido comercial de exportación que se llama La Tarazana y que está a la orilla del muelle y entonces la familia Duarte era una familia ciertamente acomodada y podía enviar a sus hijos a estudiar por eso lo podía poner profesores particulares porque aunque aquí no había mucha escuela pero el que tenía la posibilidad estudiaba y se iba al extranjero como el caso de como el caso de Buenaventura que estudió en Francia y entonces la composición social de los trinitarios es una composición social de estudiantes de profesionales de hijos de la clase media comercial que se habían desarrollado en el contexto de de las relaciones mercantil precapitalistas es decir en que surgieron una cantidad importante de de productores agrícolas de productores agrícolas y de criadores de ganado y de comerciantes y esos comerciantes entonces iban a depender de los de los empresarios que habían aquí extranjeros es decir porque los primeros burgueses de aquí son extranjeros los que compran producción para la exportación y la importación eran habían judíos habían habían franceses españoles catalanes y de otros territorios que se establecieron así porque aquí porque esa primera burguesía que nace aquí es extranjera aquí no hay un desarrollo burgues hasta después de la muerte de Trujillo porque inclusive Trujillo es el primer burgues de este país en ese sentido se fue desarrollando una clase media porque aquí en ese contexto no se impuso una gran propiedad excepto el sur con la con las grandes plantaciones de cortes de caoba preciosa que si creó una población adinerada es decir un grupo social adinerado y en algunos casos en los actos ganaderos pero después la propiedad que predominó aquí fue una pequeña propiedad agrícola para la exportación en menor medida los conucos y en otra medida actos ganaderos pero habían actos pequeños y habían actos grandes y habían atillos es decir actos pequeños que el que tenía un atillo no era más que un pequeño ganadero de tal manera que se va a desarrollar una clase media que esa clase media va a tener su impulso en el comercio pequeños comerciantes que van a surgir en Santo Domingo y de ahí de esos pequeños comerciantes de Santo Domingo es que va a surgir la primera manifestación la primera idea de independencia nacional y esos van a ser los fundadores de la Trinitaria esos jóvenes que no llegan el de mayor edad es es Duarte que tiene 25 años al momento de fundarse la Trinitaria correcto maestro permítanos hacer una breve pausa y luego continuar con este conversatorio en breve regresamos Gracias con el maestro Arsenio Breton estamos hablando del rol de los Trinitarios en el proyecto de independencia nacional maestro los Trinitarios sabemos que era una sociedad secreta como se comunicaban ellos que utilizaban actuaban bajo sus nombres usaban algún tipo de seudónimo no los Trinitarios se identificaban por colores colores y se organizaron de tres en tres por eso algunos dicen que el nombre Trinitario viene por eso otros dicen que por por la por la por la por la la Santísima Trinidad la Santísima Trinidad verdad pero ellos tenían colores de identificación que tenían que ver con con las ideas del nacionalismo y del liberalismo que fue las ideas que logró acrisolar Duarte en su viaje por Europa cuando cuando estuvo inmerso en Europa y en Europa se daban las revoluciones primero las revoluciones románticas de 1818 a 1829 en Europa y después las revoluciones liberales y nacionalistas de 1830 a 1832 esas revoluciones se llaman se llaman las revoluciones nacionalistas y se llaman además de nacionalistas liberales hay dos pensamientos que fluyen ahí que son el nacionalismo y el liberalismo por eso tú ves en el lema en el lema de la república en el lema de juramento trinitario el lema sacrosanto de Dios patria y libertad patria significa patriotismo es decir significa amor por un territorio y libertad es la palabra que está en boga en Europa para volver a liberar a Europa de las monarquías absolutas que se han reestablecido en Europa y que impiden que la gente viva que la sociedad viva en libertad entonces Duarte recoge las ideas en Europa y la trae y entonces se organizan por por seudónimo cada uno va a tener un seudónimo por ejemplo Duarte es Aristides 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 es el nombre de Duarte seudónimo y entonces Duarte tiene como como color porque se organizaban por colores su color su insignia por ejemplo es el azul y el azul que significa gloria y entonces por ejemplo otros trinitarios como como Juan Isidro Pérez que es importantísimo el color del amarillo que significaba la política en el caso de de Sánchez tenía el color verde que significaba esperanza y en el caso de Pedro Alejandrino Pina tenía la identificación del color rojo porque ellos que significaba la sangre que había que derramar en el sacrificio por construir la nación dominicana entonces ellos se organizaban de tres en tres y cada uno de ellos tenía que conquistar tres y entonces de los tres esos tres conquistarían tres y bueno y entonces se organizaban de tres en tres y cuando cuando hacían campaña para usar la campaña utilizaban el teatro por eso fundaron la sociedad dramática y mediante la poesía ¿verdad? mediante los dramas los teatros mediante los escritos pues publicaban su idea sus escritos se publicaban en secreto con pseudónimo pero sus sus trabajos teatrales se hacían de lugar en lugar cuando hacían visitas hacían teatros en alusión al pensamiento del patriotismo del nacionalismo de la necesidad de la independencia de este territorio frente a la dominación haitiana pero frente a cualquier dominación extranjera es decir porque los trinitarios acuñaron el pensamiento de que la nación debía ser libre de toda potencia extranjera es decir no era independizarse de Haití para colocarse al amparo al protectorado de otra nación de Europa o de Estados Unidos que en ese momento comenzaba a emerger tú sabes que para 1823 los Estados Unidos crean la famosa doctrina Monroe que es la doctrina imperialista de ocupación y que en 1845 Estados Unidos ocupa México y le quita alrededor de 2 millones de territorio y que ya para 1837 el presidente Madison hablaba de la necesidad de que de reivindicar la teoría de que América debía ser plenamente dominada por ello entonces los trinitarios acuñaron el lema el lema y el pensamiento de que la república debía ser libre independiente y soberana de toda dominación extranjera que era una independencia que iba a trazar las rutas de que se iba a colocar en el mismo desarrollo de los países europeos en ese momento es decir se auspiciaba un pensamiento que tenía que caminar hacia el mismo desarrollo que caminaban las naciones europeas porque era la única manera que se podía mantener el pensamiento de la independencia mientras que los conservadores por ejemplo con Pedro Santana y Buenaventura aspiraban a que tan pronto se diera la independencia frente a Haití o la separación frente a Haití el territorio se colocara a merced en términos de protectorado de otro territorio así así se evidencia en el famoso plan de baser de Anderleva Seul que concibió Buenaventura desde Haití cuando era diputado de aquí en 1843 Maestro en principio se habla de unos 9-10 miembros de la Trinitaria pero ahí no se figura a Sánchez tampoco se figura a Mella ¿cuándo se integran ellos? no se tiene fecha de cuando se integraron se dice los historiadores coinciden que su integración fue posterior al día de la fundación que ellos no estuvieron ahí inclusive hay historiadores que dicen que hubieron dos reuniones por ejemplo el historiador por excelencia del 1885 a 1923 Emiliano Tejera dice que hubieron dos reuniones una en la mañana y una en la tarde pero Rosa Duarte la hermana de Duarte que siempre la acompañó que era una Trinitaria por excelencia porque la gente habla de la Trinitaria pero no habla del error que jugaron las mujeres en ese proceso como las mujeres no tenían derechos políticos no aparecen como figura en ese momento pero están están ahí en el proceso Rosa que siempre estuvo cerca de Duarte y quien escribió sus apuntes que fueron publicadas por por Bertilio Jafao el historiador dice que que en principio eran nueve solamente una sola reunión en la casa de Chepita Pérez la madre de Juan Isidro Pérez pero que posteriormente en la tarde dice Emiliano Tejera hubo otra reunión y posteriormente otra y así fueron integrándose poco a poco otros Trinitarios se habla de unas elecciones porque la Trinitaria fue un partido político se habla de unas elecciones en 1843 donde la Trinitaria sale victoriosa sí pero no se habla mucho de eso en la historia dominicana no se habla mucho tú sabes que que en 1843 esas elecciones son en julio de 1843 porque en Haití se produjo una una revuelta llamada el movimiento Praslin conocido como la Reforma que derrotó a Boyer del poder a Boyer una rebelión de Chalegera derrotó a Boyer en Haití y que y que Duarte apoyó esa rebelión y mandó como emisario porque eran de pensamientos liberales tanto Chalegera como como Duarte y Duarte como un estratega mandó a Meya a integrarse y a participar juntos en el en el movimiento en el movimiento que estaba efectuando en Haití entonces se decidió formar juntas juntas de gobierno en esta zona entonces esas juntas estuvo como vocal Duarte y estuvo como vocal Sánchez y estuvieron como vocales de junta que tenían tres dominicanos y dos haitianos juntas por municipio y Duarte inclusive organizó la junta del este mandado por el mismo presidente Chalegera inclusive que lo designó con rango militar y a Duarte entonces y Meya es una estrategia de Duarte una estrategia para lograr la independencia nacional pero en 1843 se celebran elecciones y los trinitarios ganan las elecciones para elegir los diputados y las elecciones municipales las elecciones de los municipios y entonces para elegir los diputados los trinitarios ganan pero algunos comienzan a hablar de la independencia nacional es decir a lomo de caballo a lomo de caballo por los caminos hacen campaña bellísima usando la la dramática usando la poesía y entonces ganan las elecciones es decir haciendo una una propaganda hermosísima logran ganar la aceptación de la población y se convierten en la fuerza política más importante desde el punto de vista de los votos no desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista militar confirman los historiadores sino desde el punto de vista de la aceptación de la población ganan las elecciones pero entonces el presidente haitiano Charles Gera se da cuenta que hay un plan porque se lo han informado aquí de independencia entonces visita este territorio viene a este territorio y viene a apresar a los trinitarios después de ganar las elecciones y entonces cuando viene a apresar a los trinitarios los trinitarios se esconden tienen que esconderse Sánchez simuló estar muertos Duarte Pedro Alejandrino Pines Juan Isidro Pérez huyen hacia Curazajo y posteriormente a Venezuela donde se van a refugiar por eso en el momento del proceso de independencia Duarte no está aquí Duarte no está aquí Duarte está en Venezuela y entonces los trinitarios lo han encomendado que venda los bienes de la familia para entonces destinarlo y que busque ayuda económica entonces Duarte lo que hace que ordena vender una de las casas de su padre para contribuir con sus bienes a la independencia nacional entonces por eso integran sectores conservadores a proceso de independencia que lo va a hacer Mella Mella va a ser canal para conquistar a los hermanos Santana y Ramón y para conquistar a Tomás Bobadilla entonces para que se integren y por eso el movimiento tiene que hacer el movimiento de la independencia tiene que ser un pacto de alianza entre liberales independentistas y gente que no cree en la independencia como Santana y el mismo Báez y el mismo Tomás Bobadilla que había sus funcionarios del gobierno haitiano Correcto Maestro permítanos hacer una breve pausa y luego retornar con este interesante conversatorio sobre el rol particular de cada uno de los miembros de la Trinitaria Volvemos Continuamos en este conversatorio sobre el rol de los trinitarios en el proyecto de independencia Maestro grandes hombres de la historia se han expresado con relación a Juan Pablo Duarte uno de ellos es Eugenio María de Hosto ¿Qué dice Eugenio María de Hosto sobre Duarte? En referencia a los a los trinitarios sobre todo analizando la forma la forma de actuar el pensamiento de cada uno Hosto como lo han llamado el sembrador de una educación científica en la República Dominicana que si hubiésemos escogido el camino de Hosto en la educación la educación fuera científica en este país y no fuera memorística y mítica entonces Hosto propone que Duarte es un hombre de pensamiento y de organización dice de pensamiento porque de pensamiento y de firmeza porque es el portador de las ideas es el que en su camino en el extranjero ha construido la doctrina del pensamiento de los trinitarios por eso su persistencia en la búsqueda de la independencia y él dice hombre de 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 gran pensamiento político de grandes ideas y le acuña otra característica importante organizador es un organizador de la trinitaria es un es un es aunque tenga el exilio después de después que Santana lo expulse de aquí desde el exilio sigue conduciendo la la trinitaria sigue trabajando por la trinitaria dice que que su pensamiento fue capaz de permear y construir un pensamiento liberal en el país que no existía entonces entonces él él como Juan Isidro Jiménez Grullón en el famoso su obra el mito de los padres de la patria habla de que Duarte es el único que nunca vaciló que mantuvo siempre su pensamiento de una república libre soberana independiente pero desarrollada y organizada y modernizada que fue el pensamiento que postuló Duarte y sobre todo un gran organizador Duarte manejaba varios idiomas para que ellos tienen aprendió inglés aprendió francés Duarte aprendió geografía historia filosofía contabilidad es decir incursionó en todas las áreas del saber para aquellos tiempos donde no había la universidad y la universidad estaba cerrada porque estaba interesado siempre en buscar un libro para leer e investigar para entonces enseñar a los demás era el hombre del pensamiento era el maestro porque también formaba escuela gratuita para enseñar a los demás y en el caso de Sánchez le dice que Sánchez es un hombre de pasión y de impulso que que en varios momentos de la historia flaqueó por ese ese esa connotación impulsiva pero Rosa Duarte a referirse a Sánchez dice que Sánchez en los momentos más difíciles en los momentos más difíciles cuando cuando querían asesinar a Duarte porque Santana quería asesinar a Duarte inclusive cuando hicieron preso en Puerto Plata en mil en mil ochocientos cuarenta y cuatro en noviembre y lo encerró en la casa de San Felipe después que que dio el golpe militar Sánchez se dice Rosa Duarte dice que Sánchez cruzó el río Sama con un cuchillo llegó tomado a la casa de ellos ¿dónde están los que quieren matar al Patricio como una muestra de valentía en ese proceso? Aunque después flaqueó y firmó la la nación de la de la Bahía de Samana a Francia fue de lo que lo firma y que pero que después se inmola en el en el proceso de la de la restauración hay que entender que Sánchez Duarte es el hombre de la doctrina es el hombre de las ideas es el hombre del pensamiento es el hombre de la organización que ese pensamiento liberal tan avanzado para una nación tan atrasada casi nadie tenía la condición para acuñarlo con tantos principios como lo acuñó el fundador de la república en el caso de Mella si si te termine en el caso por ejemplo de Mella él dice que Mella es la figura simpática de la independencia que tiene la condición de tener relaciones y ser emisario donde quiera que le envían y ser en el continente una figura conocida se cree por ejemplo que él había sido enviado a varias misiones y entonces manejo trabajo de la diplomacia de la diplomacia y de la guerra y entonces Costo le dice que también Mella es un es un hombre un gran hombre de la de la firmeza en la guerra porque él dice que en la en el proceso por ejemplo de la guerra de la restauración es que crea la estrategia de guerra que va a vencer el ministro de guerra y el que va a vencer por ejemplo con su estrategia la estrategia elaborada por él el manual de guerra de guerra de restauración es el que va a ser el instrumento que van a usar los campesinos dominicanos en la guerra contra contra España de 1863 a 1865 la llamada guerra de la restauración Maestro a propósito de que usted citaba hace un rato el momento en que Duarte estuvo preso en la fortaleza San Felipe de Puerto Plata Joaquín Balaguer en su libro El Cristo de la Libertad cita un momento de la historia en el que Juan Isidro Pérez que también fue hecho preso y lo iban pasando en la costa de Puerto Plata amenazó con lanzarse al mar si no lo llevaban junto a Duarte y una vez lo llevaron junto a Duarte le dijo Duarte sé que vas a morir y cumpliendo con un juramento vine a morir contigo se dice que había una cercanía entre Juan Pablo Duarte Juan Isidro Pérez y Pedro Alejandrino opina ¿qué hay de cierto en esto? si se cree que el pensamiento de Duarte a los dos que más permeó el pensamiento las ideas a quienes más impactó y más asumieron sus ideas y más confianza tenían en él y Duarte logró cultivar más el pensamiento patriótico nacionalista y libertario fue en estos dos jóvenes que se convirtieron en en pionero y en hombre de confianza de Duarte inclusive cuando fueron al exilio fueron juntos cuando volvieron del exilio volvieron juntos fueron fueron tres amigos fueron tres amigos y tres miembros de la sociedad secreta de la trinitaria inseparables en todo ese proceso siempre estuvieron cerca los tres se dice que que eran los dos hombres de mayor confianza de Duarte en el proceso de la fundación de la trinitaria y posterior a eso maestro ya finalmente en este conversatorio conversatorio existe en la república dominicana alguna organización que pudiera interpretarse se asemeje a la trinitaria bueno estos momentos son difíciles eran difíciles en 1838 cuando se fundó y eran difíciles en 1844 pero estos momentos son difíciles porque la sociedad dominicana por ejemplo a lo largo de la historia siempre han emergido pensamientos que reivindican el pensamiento de Duarte se vio en 1865 se vio en 1916 con los con los Fabio Fiallo con los hermanos los hermanos Pedro Enrique Jureña y otros y Fabio y a lo largo de la historia por ejemplo el 65 demostró por ejemplo y el pensamiento de la constitución del 63 demostró que tomaba elementos de la constitución enarbolada por los trinitarios que va a ser la base de la primera constitución pero que Santana la va a modificar con el artículo 210 que lo convierte en dictador entonces la constitución del 63 es una constitución que apunta a los aspectos más liberales y bueno y la constitución de hoy con sus dificultades pues tiene algunos elementos importantes del pensamiento de Duarte y en lo que tiene que ver con organizaciones yo no creo que exista hoy una organización de los principios más arraigados con el criterio de la independencia nacional yo pienso que que pueden haber organizaciones que que planteen un un rechazo a un tipo de población o a otro pero que que en la mayoría del contexto nacional el pensamiento de Duarte aunque está vigente en muchas personas en los conglomerados de organizaciones no está vigente su pensamiento su pensamiento está de manera exigua son pocas partículas del pensamiento de Duarte por ejemplo el pensamiento duarteano sobre el trabajo sobre el hombre y el trabajo sobre la educación hay elementos que permean y sobre el trabajo también pero hay otro pensamiento que está no que se quedan cortos porque con todo esto de la de la situación que hay en el mundo con el neoliberalismo y el consumismo esto ha arropado a la humanidad y ya la humanidad ha perdido los paradigmas e inclusive los partidos políticos han perdido su esencia no tienen paradigmas no tienen idea de fondo no tienen escuela de adoctrinamiento sobre su pensamiento es decir si tú te buscas por ejemplo el pensamiento político de cada de cada partido político tú te vas a encontrar con que no adoctrinan a su a su militancia entonces no es el pensamiento político y que aunque en alguno hay de fondo algún pensamiento lidiario de debate no lo practican en los hechos muy bien gracias maestro por haber compartido este conversatorio tan interesante sobre la participación de los trinitarios el rol verdad de cada uno de ellos en el proyecto de independencia muchísimas gracias Jair Jan por haberme invitado a este programa en conmemoración con el 177 aniversario de la independencia nacional y del papel que jugó el movimiento de la trinitaria que fue de primer orden en el proceso pudiéramos decir maestro que lo que se dio en la república dominicana con la plaza de la bandera esta si se quiere manifestación espontánea se pareció o se parece a lo que sucedió con la trinitaria si claro aquello era secreto este fue público tiene elemento importante en este proceso ese movimiento es un movimiento importantísimo ojalá siga permaneciendo y fortaleciendo sus ideas muy bien bueno gracias maestro un placer que nos haya acompañado en este conversatorio y usted siga disfrutando de este contenido maravilloso del mes de la patria honor y gloria que Telenor ha preparado para todos ustedes hasta una próxima